Yo sé que estuvo mal lo que yo hice, lo sé perfectamente, pero te aseguro que hubiese sido peor si me casaba, te lo aseguro, hija. Sí, claro que hubiera sido peor, obvio. ¿Por qué vos qué sabés por qué me decís eso? ¿Por qué decís que...? ¿Por qué vos decís que...? Porque yo sé el motivo por el cual no te vas a casar hoy. ¿Ah, sí? ¿Ah, vos sabés por qué es el motivo? Sí, no te casás porque seguís enamorada de papá. Y es así, es así. Soy bárbaro, de verdad te digo... ¿Ves que por eso me caso con vos? ¿Ves que por eso me caso con vos, mi amor? Porque me haces reír, porque hacés chistes buenos, dale, vamos. No, no, pero no, es que no es un chiste, no es un chiste. Por favor, no me hagas más difícil, porque para mí ya es bastante difícil. Y para vos también. No nos vamos a casar. Perdóname, Fede, yo por ahí te lo tendría que haber dicho. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fede? ¿Qué? 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 Decime, habla. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Sos asmático? ¿Y qué hago? ¿Qué? ¿Desde cuándo sos asmático? Pero Federico, por favor. Por favor. Ahí, ¿estás mejor? ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Respira. Respira, ¿estás mejor? ¿Sí? ¿Sí? Espérame que atiendo, ¿estás bien? Hola. Carmen, soy yo. ¿Qué querés? Quiero, quiero, quiero que seas feliz. Que te cases con Federico. Que seas feliz. ¿Por qué decís eso? ¿Qué te pasa? Que sí, que te cases con Federico. Que yo lo estuve pensando y que lo nuestro es imposible. Que lo mejor es que te cases con Federico. ¿Estás loco vos? No, 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 no. No estoy loco. Yo quiero que vos seas feliz. Yo voy a ser amigo de tu marido. El mejor amigo de tu marido. Para que vos seas feliz, Carmen. No entiendo por qué me decís eso. Sos un idiota. ¿Un idiota? ¿Me dijo idiota? ¿Me dijo idiota? Necesito hablar con Matías. ¿Me dejarías a solas con él? Un segundo. ¿Pero estás segura de que querés quedarte a solas con él? Mirá, flaco, yo nunca me comí a nadie, ¿eh? Así que te puedo decir tranquilito. Anda, Lucas, anda. Tranquilo. Ok. Ok, nos vemos, patito. Vale, chao. Veo que conseguiste rápido a alguien que te defienda, ¿no? ¿Qué querés, Matías? Nada. No quiero nada. ¿Y entonces? Bueno, sí. Sí, algo quiero. Quiero que me digas cómo hiciste para olvidarte tan rápido de mi patito. ¿Cómo hiciste, eh? Exacto. ¡Ah! ¡Gracias! Matito, ¿qué te pasa? No Ya sé Se ve que Matías no se puede olvidar de vos No, no lo creas Él fue el que no quiso seguir conmigo Que ahora se apretó porque me vio con vos nada más Sí Sí puede ser, eso es típico de nosotros Los varones ¿Te parece? Sí Mira Patito Si vos querés darle celos conmigo Yo te ayudo, no tengo drama En serio ¿En serio? Sí Sí, aparte yo en su lugar también estaría celoso ¿Celoso de mí? Obvio Cualquier chico estaría celoso por vos Son todas iguales Las miras son todas iguales Primero muchos besitos que te quieren, que te aman Y después se van con el primero que se les cruza De verdad Decímelo a mí Chicos, yo acepto que yo con Tamara estuve muy mal ¿Pero cuánto le demoro a ella a meterse con el Marlon Brando ese? No, 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 no Juan y Miró Sí, obvio O cabe alguna duda que está saliendo con él Son re complicadas Todas Todas y cada una de ellas son todas complicadas Por ejemplo Si vas a hablar mal de Josefina, pensalo dos o tres veces ¿Quién habló de Josefina y va a hablar de Luciana? Mira, Luciana, Tamara, Josefina son todas iguales No, pará, pará Yo no estoy de acuerdo en ese concepto Para mí Solcito es diferente Yo estoy seguro que con ella nunca, pero nunca me van a pasar esas cosas Ojalá que no Pero yo no estaría tan seguro, Santi Muchachos, acá nadie puede estar seguro de nada Yo sí, yo sí Solcito es diferente ¿Me seguís? Sí, yo también pensé que Patito era diferente Y sin embargo Me equivoqué ¿Cuánto me alegra, Macio? Que te hayas dado cuenta de que con Patito te equivocaste No, la verdad es que no sé cómo te pudiste fijar en Patito Yo tampoco sé cómo me fijé en Patito, no sé Vos te merecés una chica mucho mejor Mucho más linda No sé, más especial No lo digo por mí, ojo, porque yo ahora estoy en otra Pero aún vos con la pierna sí Vos te merecés algo mucho mejor que Patito Puede ser que tienes razón, sí Porque además Patito es desagradable Es trenzuda, horrible Tiene todas las puntas florecidas, asquerosa Y además vos en tu vida vas a brillar Y ella, sin embargo, aunque se prenda una docena de velas Va a tener la luz que vas a tener vos Yo, Matthew, te voy a abrazar Y te voy a dar todo el cariño que necesites ¿Cómo que no te casas? Sí, eso, que no me caso Pero, ¿pero por qué? No te puedo explicar ahora, pero No puedo casarme, no puedo Pará, no podés o no querés Es distinto Y sí, un poco y un poco Un poco no puedo y un poco ¿Y qué dijo Federico? Porque él, viste, es el... Se puso muy mal, pobre Yo sé que estuvo mal lo que yo hice Lo sé perfectamente Pero te aseguro que hubiese sido peor si me casaba Te lo aseguro, hija Sí, claro que hubiera sido peor Obvio ¿Por qué vos qué sabés? ¿Por qué me decís eso? ¿Por qué decís que...? ¿Por qué vos decís que...? Porque yo sé el motivo por el cual no te vas a casar hoy ¿Así? Ah, vos sabés ¿Por qué es el motivo? Sí No te casás Porque seguís enamorada de papá Y es así Es así Entonces, no le dijiste que yo no soy un idiota No, 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 no se lo dijiste A ver, negro ¿Qué parte no entendés? El casamiento de Federico y Carmen No se suspende por unas horas Se suspende definitivamente ¿En serio? Sí Que bien Digamos, definitivamente Definitivamente ¿Y por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que no sé, no sé Hay algo, hay un secreto ¿Y por qué alguien te dijo algo? No, no, me dijo nada No me quiso decir Pero tiene que ir a un secreto ¿Un secreto? Sí, sí, obvio, obvio Hay un secreto, sí Ahora hay que averiguarlo No sé cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Nadie mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Gasolina de verdad Muy bien Muy bien, chicas Muy bien, muy bien Muy bien Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Qué cosa? Se me ocurrió Una idea perfecta ¿Qué? ¿Para qué? Para poder lograr Que las losers De las populares No representen Al colegio En la competencia ¿Qué? 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 Sí, obvio Somos nosotras divinas Las que tenemos Que representar al colegio A ver Eso popular es el lado nuestro No van a tener ni chance Ah Empezamos con las trampas ¿No? Sí, nena Obvio que empezamos con las trampas ¿Y si no te gusta Te va, ¿me escuchaste? No, no, no Ah, te parecía Bueno, ahora, ¿qué? Espera un segundo Que estoy hablando Cuando uno Quiere lograr algo Tiene que recurrir A todo tipo de cosas Para poder llegar a eso ¿Sabes? ¿Qué? Ok, ok Tanto preámbulo Tanto preámbulo Dale, a ver Decime qué ¿Qué se te ocurrió? Ya lo vamos a ver Se me ocurrió la idea perfecta Para debilitar a ese pato provincial Ya van a ver Quiero Bachir palien Quiero cantar y bailar Quiero cantar y bailar Quiero cantar y bailar Quiere cantar y bailar Quiere cantar y bailar Quiere cantar y bailar La verdad es que la vez que te vio estás Más linda que nada No te caes en la suerte Ahora, ¿sabes que yo siempre tuve una duda? Con esos dientecitos plateados de latita que tenés Cuando le des besitos a un chico ¿Lo pinchás o lo lastimás? ¡Qué horror! Sí, es que tengo otra pregunta Esas trencitas asquerosas que tenés ¿Las vas a usar hasta el día que te mueras? Toma ¡Chocito! ¡Moda, gorda, renomate! Fijá a la falda, relajate, olvidate porque son idiotas pero ya las conocemos Y también sabemos que cada día se entrenan para ser más idiotas Bueno, ¿empezamos el ensayo? No, Tami No, la verdad que estoy re cansada Me pasaron miles de cosas hoy No tengo ganas de ensayar ¿En serio, Pato? Sí, en serio Y cuando estoy triste, como ahora No sé, no me sale la voz No puedo cantar, no puedo bailar, nada Bueno, hablamos mañana ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, Tamara! Bueno, ¿y? ¿Qué dice, doctor? Bueno, digo que está embarazada ¿Qué pasa? ¿No es una buena noticia la que acabo de darle? No, sí, sí, re buena, re buena, re buena, re buena noticia Es una notición, sí Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Estás sola? ¿Es eso, seguro? No, 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 eso no es, no Sí, es eso Es eso, estoy sola Creo No, sí, estoy sola Va, creo Acá tenés para comer, mi amor Gracias, pa ¿Vos sabés por qué tu mamá no se casó con Federico? No, ni la menor idea, pero yo prefiero que no se haya casado ¿Ah, no? No ¿Por qué? Porque iba a cometer un gran error Yo sé que ella no quiere a Federico No, no lo quiere, no No Ella te quiere a vos Yo lamento desilusionarte, mi amor, pero yo no creo que tu mamá no se haya casado con Federico por mí Realmente te digo así, yo estoy seguro que es así Bueno, mirá, eso es lo que vos creés, ¿sí? No, 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 no solamente lo que yo creo, yo estoy seguro que no es así Bueno, no, no ¿Seguro? No, no estás seguro No, no estás seguro ¿Seguro? No, no estás seguro ¿Estoy seguro? No Bueno, ¿y cómo estás? Mal, mal, ¿cómo voy a estar? Anto, mal Bueno, bueno, pero arriba ese ánimo porque acá llegó Anto de Beth con, 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 con entradas para ir al cine Así que vamos a comprar mucho popcorn ¿Al cine ahora? Sí, sí, no querés ir al cine, mirá, compré un montanazo de cosas, mirá, hay colsinas, dalgas y esas, dale, dale, dale Bueno, bueno, estoy bien, vamos al cine Muy bien, muy bien ¿Esperás que voy a buscar mis cosas? Ay, obvio, que te espero ¿Se puede saber por qué te volvés a meter con mi hermano? Idiota Yo sé por qué hago lo que hago, sí, así que no te metas Me meto porque vos sos una piraña muy peligrosa, te conozco ¿Sí? Y yo no te voy a permitir que le arruines la vida a mi hermano Ay, bueno, mirá José, la verdad que lo que yo hago es tema mío, así que así no te metas pues No me hables como superada porque yo no te voy a permitir que arruines la vida a mi hermano Esto que acabas de hacer te va a costar muy caro, Josefina Beltrán ¿Ah, sí? ¿No sabes el miedo que tengo? A ver, sí, tengo mucho miedo Te doy un consejo No te metas en mi camino Porque te va a ir muy mal Muy mal Y ya haschas Por��서 me quedas muy bien Y ya está Lo que hago es Muchas gracias üss Buenas noches Esas Desigenada Buenas noches Ex자 Si Esya Es Este es lindo, ¿no? Ay, chicas, la verdad que con el cine descubrí algo que me encanta hacer y que jamás me hubiera imaginado. Ay, sí, es como un sueño de hadas, ¿no, Tami? Un mundo lleno de magia, de glamour, de famosos. O tres, cinco estrellas, viajes a... Ay, chicas, y una de las cosas que más me tiene entusiasmada es el viaje que voy a hacer a Europa para grabar alguna de las tomas de la peli. ¿En serio te vas a Europa? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué diva! Ay, no lo puedo creer, Tami, es muy bueno lo que me estás contando. Sí. Igual, gordas, yo siempre supe que vos no estabas en el lugar debido. Yo no sé, quisiste perdiendo todo este tiempo lo de esas populachas. Bueno, pero eso no importa ahora. Lo importante es a qué lugar de Europa te vas porque te podés ir a París. A Venecia, y con Juani Miro, el protagonista. Ay, ¿con Juani? Sí. Ay, gorda, cómo me gustaría estar en tu lugar. No lo puedo creer, encima en Venecia, en lugar de los enamorados, y pasar de ir a hacer un beso con... ¿Buenas? Ay, hola, mi amor. Bueno, chicas, yo mejor me voy yendo su pareja. Tami. Es verdad que te vas a Venecia. Entonces, es verdad que yo no te importo más. Contéstame, Tami. De verdad, ya no te importo más. A mí no me amenaces. Y a mí no me empujes. Porque si no, la próxima que va a terminar tiradita, vas a ser vos... ¿Qué pasa que están peleando ahora? ¡Basta! ¿Sabes qué está pasando, Matthew? Pasa que tu hermanita está muy angry porque yo soy tu amiga. Y la verdad que eso a mí, o sea, en mi país, es como un toque infantil, ¿no? ¿Vos hiciste eso, Josefina? Ay, sí, yo hice eso, Matthew. Y de hecho haría muchas cosas más porque me tiene harta de sacar bien bujones de esta casa. No le vuelvas a poner una mano encima, Antonella. ¿Escuchaste? Porque es mi amiga. Es mi amiga y la próxima te la vas a ver conmigo. ¿Escuchaste? Bastante vulgar porque encima tengo tacos y ella no mide. No mide que me puede quebrar un pie. Vamos, vamos. Es terrible, es terrible. ¡Ah, bingo! Estamos todos cartoncinos, ¿eh? Vengo a hablar con Jose, no con vos. Sí. ¡Ah, qué prepotente! Mira, ¿ya te puedo decir algo? Vene, acercate. No, acercate vos. Mira, la verdad que yo pensé que estaba perdidamente enamorada de Nico, pero yo me di cuenta de que sin Matthew I can't leave. ¿Qué va a ser? Son cosas de lejos. Hola. Hola, hola. Hola. Lindo día, ¿no? Parece que va a llover, eso. A mí no me parece para nada, la verdad. Bueno, a vos no te parece, pero el servicio meteorológico tenés un mosquito. Oh, gracias. Dice que va a llover. Bueno, servicio meteorológico, yo no creo. Ah, ¿no crees? O sea, no, no, no soy creyente en eso. Bueno, pero a veces la pega, viste. No, yo no creo. No creo en el servicio meteorológico. ¿Qué? Buah. Bueno, me tengo que ir porque dejé un montonazo de leche en el fuego que... No, no, espera, espera. Vos no te podés ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque yo necesito saber por qué no te vas a casar, Carmen. ¿Por qué?